Y ya estoy de este lado, lo escuchan de fondo, está con nosotros Gustavo Ellis, desde Venezuela para el Mundo, hermano. Qué placer tenerte en la casa de aquí, se habla español, y tienes una compueblana a tu lado, que me dijo yo quiero estar a su lado, conozco mucho su historia, soy fan y de todo, bienvenido hermano. Gracias, súper contento y emocionado de estar acá en la República Dominicana, llegué hace dos días y he estado visitando muchísimos medios de comunicación, ayer tuve una presentación en Jet Set, gracias a Dios, me fue súper bien, increíble, estoy muy emocionado y contento con todo el resultado, con todas las personas que fueron a apoyarme, tanto venezolanos como dominicanos, y bueno, a seguir trabajando acá en la República mientras esté acá. Bueno René, yo te cuento que este chico es un tipo polifacético, él es actor, bailarín, cantante, compositor, cocinero, también, lava, plancha, limpia, ayuda, tiene una hija pequeñita, de un año y pico, dos. Un año y cinco meses. Y una en camino. Esa es mi bendición, ¿verdad? Gracias. Mi bendición fue con la canción. Con la primera. Llegaste fue la primera con la que dimos la noticia de que íbamos a ser padres, y mi bendición es la canción con la estrenada el 14 de febrero, donde también dimos la noticia de que íbamos a ser padres por segunda vez. También le escribiste una a Vela, tu hija mayor. Se llama Cuando escuches esto, una canción muy linda, así que a todas las personas que están en sintonía los invito a que vayan y la escuchen, a todos los padres que se la dediquen a sus hijas, que de verdad es muy linda. Hermosa. Mira, me sorprende mucho porque viendo como el estereotipo tuyo, como que no da como esa, eso del papitis, tiene como el papitis encendido, o sea, tú como compositor, veo como que hay una musa muy chula con la parte familiar tuya, como que te inspira bastante. ¿Por qué eso? Totalmente, yo en todo, desde mi carrera, realmente desde que estoy como solista siempre he tratado de narrar lo que pasa en mi vida, en mis relaciones también siempre he hecho, he narrado lo que me pasa sentimentalmente. Me gusta muchísimo la música romántica, obviamente también la de rumba, yo he hecho de todo un poco a nivel de género, yo he hecho desde balada hasta reggaetón, merengue, de repente puedes encontrar un R&B, un Afro House, como esta canción que está sonando de fondo. Y me encanta siempre fusionar y tratar de mezclar muchísimos géneros. Cuando estabas escribiendo, cuando escuches esto para Abela, ¿qué sentías? ¿Qué imaginas cuando te proyectas al futuro y las ves a las dos hechas unas mujeres? ¿Qué imaginas? Tuve la oportunidad de crear esta canción junto a un gran compositor y artista venezolano que se llama Nore, confío y creo muchísimo en todo lo que hace. Y le dije, yo creo que tú eres la persona indicada para que me ayude a hacer esta canción, nos sentamos a crearla. Yo tenía varias cosas anotadas en notas en mi teléfono y le dije, esto es lo que yo quiero expresar, ayúdame. Y él con su guitarra ahí fuimos fluyendo, como quien dice, y creando todo este tema. Una canción súper linda que cuando se la mostré a Carly antes de estrenarla se puso a llorar, hasta el sol de hoy es una canción que me conmueve muchísimo cada vez que la escucho y que veo el video. Además en el video narramos, como quien dice, todo el proceso del nacimiento de Bela. Ahora vemos un Gustavo, papá, como decía René en un principio, conmovedor, con letras lindas, más profundas, un chico familiar. Pero tú tienes desde muy joven, desde muy chamito, estás en la televisión y en los medios de comunicación. ¿Qué le diría el Gustavo Elis de ahora a ese Gustavo de Somos tú y yo, de Gustavo y Reyn de los nenes? Yo le diría que valió la pena todo el esfuerzo. Yo empecé desde los 15 años como bailarín de breakdance, bailé con muchísimas agrupaciones en Venezuela. A los 17 años entré a mi primera agrupación de canto, donde realmente empecé como quien dice, a pulirme en ese aspecto. Luego entré a la serie Somos tú y yo, en la cual estuve en la segunda temporada como coprotagonista y en la tercera temporada. Ahí tuve la oportunidad no solo de actuar, sino también de cantar, porque había muchísimos musicales y de bailar, que era lo que también me gustaba muchísimo. Luego arranqué en el dúo Gustavo y Reyn, los nenes duramos cuatro años aproximadamente. Y desde el 2014 hasta el sol de hoy estoy como solista. ¿Y qué se siente, por ejemplo, en el caso tuyo, estar en el ruedo musical, compitiendo con letras limpias, cantándole a tus hijos y demás, y compitiendo con gente y otros artistas que le cantan al desamor, le cantan al desenfreno, le cantan a la vulgaridad, a la agresividad, a los vicios? ¿Cómo haces tú para lidiar con eso? Es quizá como una competencia desleal, inclusive. Podría ser, como te decía anteriormente, yo he hecho de todo. Realmente a nivel musical sí me inclino más, o sea, el 90% podría decirte que de mi música y de mis letras son un poco más dedicables, son cosas de amor, tanto de desamor. He tenido la oportunidad de cantar en muchas bodas, donde realmente es súper lindo que personas me digan, hey, tú estás cantando hoy en día acá porque nosotros nos enamoramos con tu canción, porque yo se la dediqué a mi esposa y cosas así que, exacto, se identifica muchísimo y es algo súper lindo. Digamos que hoy en día sí, obviamente hay mucha música de la cual no hay como que tantas trabajos, o sea, es muy directo todo a nivel explícito, pero chévere, yo realmente me lo disfruto en todos los aspectos. La consume, por ejemplo, en el patio, por ejemplo, tú que estás aquí ahora, has hecho algunas conexiones, vienen colaboraciones, te dijeron, oye fulano, oye mengano, ya te diste al Alfa, te diste a Rochi, te diste a Tokisha, ¿cómo anda por ahí el conocimiento de la música que suena aquí en el patio? Siempre estoy súper pendiente de lo que está pasando, tengo varios amigos de acá y compañeros de hace muchísimo tiempo que son cantantes y conocidos acá, como Omar Big, también está Kenser, he hecho colaboraciones también con Químico Ultra Mega. Así porque mencionaste al principio los popis, con Químico. Con Químico, con Químico, hice una colaboración, también estaba un argentino llamado Duque. ¿Cómo fue esa mezcla con Químico? Bien, 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 me invitaron a una colaboración de un tema que se llama Ferrari e hicimos el remix, estaba ahí Químico Ultra Mega, estaba Duque de Argentina y otros artistas también, uno de Europa, y ahí estuve yo, fue rara esa colaboración, pero chévere, yo me la disfruté muchísimo. A la gente le hizo mucho cortocircuito y qué, yo jamás me imaginé ver este tipo de colaboración, pero bueno, ahí estamos que hacemos de todo un poco. Pero tienes tu top de dominicanos. ¿De dominicanos? Tienes cinco de tus favoritos. Cinco. Juégatela, Gustavo, top cinco de dominicanos de la música urbana. El Alfa, Chimbala, Tokichi también está muy dura. Tokichi le gusta. Rochi también está muy duro, Omega. Omega, es fuerte. Yo pensé que no lo iba a incluir. ¿Y con cuál de ellos te gustaría hacer una colaboración o podría venir ya a una colaboración? A mí me encantaría trabajar con todos y yo siempre lo digo, me encanta muchísimo trabajar también con talento nuevo. Así que todos los talentos que me estén escuchando de acá, no importa si tienes 10 seguidores, pero simplemente si tienes buena música y hay talento, escríbeme. A mí me encanta muchísimo. Sí, ¿hay espacio para hacer colaboraciones con nuevos talentos? Sí, yo como soy un artista independiente, me encanta muchísimo siempre colaborar con cualquier tipo de artistas, con todos. Genial, genial. Me encantaría. Estás aquí en el patio, además de que te presentaste ayer en el Jet Set, hay otra presentación, ya te vas. ¿Cómo andan las cosas aquí por el patio? Por ahora no, regreso, bueno, voy a Miami el día domingo, mañana, me voy a Miami, estaré allá aproximadamente 10 días, voy a estar trabajando full, voy a estar haciendo campamentos, me invitaron a trabajar con productores y compositores allá y realmente todos los días que voy a estar allá voy a estar como quien dice de cabeza metido en un estudio. O sea que podemos esperar nueva música y hasta un nuevo álbum de Gustavo, quizás. Viene un EP, Dios mediante, yo creo que cuando regrese a Venezuela grabo los videos de un EP que ya tengo listo, que son cinco temas, los estreno en pocos días y, o sea, apenas llegue, grabe los videos, los estrenaré en pocos días y de una vez estaré planificando los temas que voy a estar haciendo en Miami, también hoy voy a estar en sesiones acá en estudios, voy a estar compartiendo con muchas personas, tengo como tres sesiones en estudios el día de hoy, va a ser un día largo. Hermano, pues gracias por acompañarnos y sacarnos un espacio en esta agenda que tienes también tan ajedreal.